No van por tu cultura, no te quieren ignorante, no importa si sos pensante. Ese no es el asunto, acá hay un solo punto y es mucho más inquietante. Resulta que la educación cuando es institucional, más si es oficial. Cuando ya te has recibido, producen el recorrido, la movilidad social. Acá en Argentina, la escuela es codo a codo, no existe el acomodo. No importa la clase social, la educación estatal es de nadie y es de todos. La mano de obra barata, le sirve al neoliberal, ya que al desfinanciar, deja a muchos sin profesión. Que por desesperación, trabajan sin protestar. Van en contra de la escuela, porque la educación viene siendo la salvación. De la clase popular, que al no dejarse explotar, termina con la opresión. Luchemos por el futuro, luchemos por las escuelas, levantemos las banderas. Defendamos la educación, esa es la revolución y nuestra mejor pelea.